Me van a tener que esperar un segundo. Está por empezar, ahí está la puesta en escena, mayor. En el gremio de judiciales. En el gremio de judiciales, con el triunvirato de la CGT, Acuña, Daer en el medio, Pablo Moyano. Piumato parado, a la izquierda de la pantalla, a la derecha de Pablo Moyano. Piumato que está pidiendo por la repertura de paritarias. Claro, que el viernes hizo paro. Y que el viernes hizo un paro general. Un paro de 24 horas, efectivamente, en Comodoro Pi y los tribunales federales. Bueno, están alistándose. Está Diego Lewin allí con... Está hablando el vocero de la CGT, a ver. ...de la palabra a los secretarios generales y después abrimos una ronda de preguntas. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Primero que nada, saludar a los compañeros de prensa que están presentes. Decirles que hoy tuvieron, desgraciadamente, que trabajar un poco en forma desprolija por un producto que nosotros queríamos avanzar y ustedes trabajar. Así que las disculpas de caso para todos y todas las compañeras y compañeros que estaban cubriendo la marcha. De la misma manera, aquellos que no estuvieron enterados de que este 17 de agosto se realizaba una movilización convocada por la Confederación General del Trabajo y tuvieron inconvenientes del tránsito, también le pedimos las disculpas del caso. Y ahora sí, agradecer a todas las organizaciones sindicales, a todos los sectores de los movimientos sociales, a todos los compañeros y compañeras que, en forma organizada, hoy concurrieron a la convocatoria de la Confederación General del Trabajo. Como bien lo decía el compañero Solá, la convocatoria fue expresada en el documento que hicimos circular a partir de ayer, pero esencialmente tiene que ver con la exigencia de esta Confederación General del Trabajo de reclamarle a la sociedad toda, a la sociedad política, a la sociedad en su conjunto, a los actores sociales, a los empresarios, a todos los que tenemos responsabilidad sobre el futuro de nuestro país, que es necesario encontrar una salida en favor de todo el pueblo y no llevar adelante una salida como pretenden los sectores de concentración económica que presionan permanentemente en favor de un proceso devaluatorio que lo único que haría es empobrecer a todo el pueblo argentino y definitivamente aumentar la masa de pobreza estructural que tiene nuestro país. La marcha que ustedes han recogido en imágenes, que han visto, fue multitudinaria y esto es porque el pueblo argentino se sintió representado por esta convocatoria del movimiento obrero organizado de la Confederación General del Trabajo. Así que por delante este documento queremos que sea debatido con todos los sectores políticos, que sea debatido con todos los sectores sociales y que encontremos la salida definitiva para nuestro país, un país que nosotros lo marcamos en tres ejes, en la producción, el trabajo y el desarrollo sustentable, que es la única forma de que se desarrolle nuestro país y acabar con las grandes desigualdades que generan últimamente todos estos procesos políticos. Bueno, para agregar, en primer lugar, decirle a la gente de TN que las ambulancias pasan, yo vi un 15 minutos diciendo la ambulancia de Moyano pasa, y había justamente una ambulancia que no podía pasar. Ojalá tuvieron la misma animosidad cuando la derecha moviliza a ver si están atrás de una ambulancia o algún compañero se puede trabajar. Lo mismo pasa con las agresiones cada vez que reciben algunos colegas de ustedes. Y para lo que dijo Héctor fue claro, ¿no? Más allá de que muchas veces la CGT o algunos dirigentes son criticados por los medios de comunicación, por algunos sectores sociales, o un partido de izquierda, cuando movilizan la CGT quedó claro que el único que moviliza a trabajadores y trabajadoras quedó demostrado hoy. No vamos a poner cifras, porque si no después a un medio de comunicación te iba a decir, no, no había 500.000, había 499.000. Lo importante es que hoy se movilizó en todo el país y los ejes fueron claros, ¿no? Denunciar a los remarcadores de precios que día a día remarcan y se burlan, como fue la EIA, el empresario riendo a ser que remarcaba todos los días los precios, lo que le quita un plato de comida a millones de argentinos. Creo que esta gran movilización es para alertar a los empresarios que no vamos a permitir que sigan remarcando. Esta puede ser la primera marcha que realicemos, porque si siguen sacándole un plato de comida a los argentinos vamos a seguir movilizando. Decirle al presidente que tome las medidas que tenga que tomar, que el pueblo argentino lo vamos a acompañar, que lo siente la mesa y que ponga, no sea un ultimátum, pero algo tiene que hacer con lo que remarcan los precios todos los días. No se puede llevársela de arriba, porque estos tipos vienen ganando de la dictadura militar a la fecha y nunca fueron solidarios con el pueblo argentino. Y después tres ejes, tres pedidos, que son las paritarias libres, que aquellos compañeros trabajadores que no llegan al fin de mes puedan ser resarcidos con un bono o una suma fija y por supuesto universalizar las asignaciones familiares por hijo e hija que hoy de 6 millones de trabajadores registrados solamente va cobrando. Esos van a ser los pedidos seguramente en las próximas reuniones que seamos convocados por el Ejecutivo o por algún Ministro. Eran más o menos los ejes de lo que fuera más. Bueno, buenas tardes a todas, todos compañeros. Yo, apoyando lo que transmitió Héctor y Pablo, te digo algo, Pablo, yo me voy a preocupar cuando hablen bien de nosotros, porque estamos jodiendo a los trabajadores. Por eso es bueno que siempre hablen mal de nosotros, porque hacemos las cosas mal, porque ahí estamos en el camino correcto. ¿Por qué? Y porque hay sectores que tienen intereses como los que hoy tenemos. Discutimos una paritaria, este es el eje principal de lo que estamos reclamando en esta movilización. La inflación que generan los que generan los precios, que son los mismos que en algún momento, riéndose, dijeron nosotros, remarcamos todos los días. Discutimos una paritaria, conseguimos un porcentaje de aumento, todavía no lo cobramos, lo cobraron recién al mes siguiente, y ya salieron corriendo a remarcar todo, ya tuviste dándole plata del bolsillo de los trabajadores a los sectores empresarios, que son los generadores de precios, en el que hoy tenemos problemas. Como dijo el compañero Pablo y Héctor, yo también decirle al gobierno que tome las medidas que tenga que tomar para bien del pueblo argentino, porque ese es el logro que hoy llevamos a la plaza del Congreso. Primero está la patria. Entonces por eso nos movilizamos en defensa de la patria. Y eso significa la paz en la Argentina, si los empresarios entienden que ellos hacen la riqueza, pero con el trabajo cotidiano de los trabajadores, que hacemos todos los días el esfuerzo de estar en el trabajo, cumplir con las responsabilidades que tenemos, mientras ellos la riqueza la generan a través de lo que el trabajador y la trabajadora todos los días aportan para nuestro país. Allí está Carlos Acuña, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hablaron los tres. Me pareció muy fuerte la definición de Pablo Moyano, cuando dijo que esta puede ser la primera de muchas marchas y nosotros queremos alertar a los empresarios a quienes les adjudicó el peso principal de la inflación por la remarcación de precios. Habló de una marcha de casi 500.000 personas, más o menos, ya que estamos muy lejos, no importa, no son 499.000, probablemente sean menos de la mitad, inclusive. Pidió por paritarias libres universalizar la Asignación Universal por Hijo y efectivamente el propio Héctor Daer, que abrió la locución, dijo no a la devaluación, tenemos que evitar la devaluación, casi poniéndose al lado del gobierno, evitar la devaluación. El pueblo se sintió representado, por eso movilizó, fue más lejos Héctor Daer, que además le reclamó, dijo que la marcha era para reclamarle a toda la sociedad que encontremos la manera de dejar atrás la inflación. A la sociedad toda, exactamente.